Muy bien, ahora tomamos velocidad del noticiero 9 edición central y trajimos a una piloto de karting, hablamos de Micaela Mati Hasevich. ¿Cómo te va Mica? Buenas noches Hugo, buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo fue el balance del año pasado para vos desde lo deportivo? Bueno, tuvimos un año un poco complicado, la primera mitad del año no fue regular, para las últimas tres fechas decidimos hacer un cambio de equipo, me fui con el Ogeda Racing Team y bueno, en esas últimas tres fechas, si bien no trajimos un podio, fuimos protagonistas en todas las fechas. Cerramos bien. Este es un laburo día a día, ¿no? Porque hay una cuestión que tiene que ver con lo deportivo y hay otras cuestiones estrictamente económicas también, que es compleja. Sí, 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 el presupuesto es bastante complejo, la verdad que trabajamos todo el mes para poder estar fecha a fecha y bueno, por supuesto, después el trabajo que tenemos con los chicos en el taller y en la preparación física también. ¿Y vos estás ahí al tanto, digo, con los chicos del taller o más que nada te enfocás en lo tuyo, en lo físico y en lo técnico particularmente cuando te subís al karting? No, estoy ahí también con los chicos, estoy todo el mes ando ahí con ellos, así que estoy muy pendiente también de eso. Es un poco extraño porque no venís de una familia tuerca, ¿no? No. De una familia tuerca, le decimos al televidente, es aquel que le gusta el deporte motor. Sí. En tu caso se da la llegada del karting casi de casualidad. Sí, así es. Bueno, desde muy chiquita, como te había comentado en otras ocasiones, a mí me gustaba ya el deporte motor, era algo que me llamaba mucho la atención. Y bueno, después a lo de grande ya, a diferencia de otros pilotos, a los 17 años me subo por primera vez como un juego y me terminó gustando y dije, bueno, esto es lo mío, lo que quiero hacer. Y desde aquel momento en el que vos comenzaste, que fuiste la primera, ¿no? La primer piloto mujer, ¿ha evolucionado? ¿Cómo ves en las mujeres, digo, en cuanto a subirse a un karting y competir? Sí, bueno, este año vi que se sumaron más, más chicas, el año pasado también. Pasé de ser la única a que haya un parque ya de 6, 7 chicas, que para mí es una evolución buenísima. La verdad que siempre apoyo que las chicas se sigan sumando y ojalá que en algún momento donde yo esté se dé la Copa Gamas. Seguro, ojalá. Yo tengo siempre un concepto de que el deporte no tiene género. Coincido totalmente. ¿Te sentís subestimado o te sentiste subestimada en algún momento cuando decidiste subirte a un karting y competir con todos hombres? Sí, pasó en algunas ocasiones. Pero creo que hoy ya rompimos un poquito esa barrera, por lo menos yo. Rompió un poquito eso. Le debe pasar a otras chicas porque todavía es un poco sorprendente para la gente ver a una mujer corriendo, pero se está rompiendo a poquitos. Y más allá de estar en el taller, ¿cuál es tu preparación desde lo físico y desde lo técnico para subirte a un karting y competir? Bueno, yo me voy y hago entrenamiento tres veces por semana. Le paso, le mando un saludo a mi profe Iván Kramer. Él me prepara. Él es un ex corredor también, así que sabe bien lo que necesito. Y después, obviamente, trabajo con la nutricionista para poder estar ahí bien. ¿Cuál fue la reacción de la familia cuando Mika decidió subirse a un karting y andar a tanta velocidad y dedicarse a ese deporte? Fue medio chocante para mi mamá y mi papá, más que nada, porque que venga un día tu hija y te diga, miren, quiero correr, fue medio chocante. Pero cuando vieron que era lo que a mí me apasionaba, me apoyaron en todo momento. ¿Cuáles son los objetivos para este año? Bueno, estás compitiendo en Formosa. Sí. Es un circuito nocturno, estamos viendo imágenes ahí. Sí, a partir de esta fecha ya vamos a correr de día. Se hace sábado y domingo. Por el calor a veces hacemos nocturnas las fechas, como esta primera que pasamos. Y bueno, este año queremos, si Dios quiere, ir a pelear el campeonato. Vamos a ver cómo se dan las condiciones. Y bueno, después queremos ver si tenemos la posibilidad de subir al auto de carreras este año para hacer una prueba. Lo queremos hacer. Vos sentís que siendo mujer se te dan las mismas posibilidades de subir a un auto, digo, porque la mayoría de los pilotos, ¿no? De los grandes pilotos arrancaron con el karting. Sí. Y es un proceso, no te digo lógico, pero casi lógico del karting, si sos bueno, saltar o competir en el auto. En el caso de las mujeres, ¿es más complejo, es más complicado? Capaz que sí, un poquito más complicado. En mi caso, bueno, en el equipo que yo estoy, siempre busqué que sea igualitario, digamos, el trato y los chicos también que están ahí y buscaron que sea para todos igual. Así que yo creo que hoy tengo las mismas posibilidades que otros chicos, pero para otras mujeres no sé si es lo mismo. Capaz es un poquito más complicado, porque se sigue subestimando a la mujer también. ¿Y tu sueño es ese, subirte a un auto, ser piloto de...? Sí, no, mi sueño es ese. Bueno, primero que nada, el principal, hoy a corto plazo, campeona de la categoría, seguir con el karting. Y más adelante, sí, me quiero subir al fórmula o al auto. Me voy a subir, tenés que decir. Sí, me voy a subir un objetivo que está ahí y esperamos poder lograrlo medianamente pronto. Mika, muchos éxitos, muchísimas gracias por venir a charlar aquí a Noticiar. Bueno, muchas gracias y déjame mandarle un saludo a mis sponsors. ¿Cómo no? También, que gracias a ellos estoy cumpliendo este sueño. A mi papá, a mi mamá, a todos los GEDA Racing Team, a Santi, Dani, Juanchi y Mati, que son los que más trabajan ahí. Y bueno, a mi familia y mis amigos que me apoyan siempre. Así que gracias. Un placer. Gracias, Mika. Gracias. Mikaela Mati-Hasevich, piloto de karting, está compitiendo en Formosa, viene a charlar un poco con nosotros de la disciplina y sus objetivos también para este año, ser campeona en karting y después, por qué no, la vemos como piloto de alguna clase nacional, por qué no, arriba de un auto. Continúan ustedes ahora con más información.